¡Suscríbete! ¡Se está peleando duro por la pelota! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Esa pelota le se ha quedado en el medio campo! ¡Buena pelota larga para afuera! ¡Está en el mano a mano! ¡Pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Gracias! ¡Sin pensar la de bolea! ¡Gol! 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 Todavía se estaban acomodando en sus butacas y vieron lo que se perdieron. ¡Hay que ser puntuales! ¡Ahí está el primero! ¡Arrenca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro! ¡Pírala! ¡Piega! ¡Y le pega bien! ¡Penal! No hay duda alguna Y lo marca De esperar Ha cumplido con la tarea Marito Tervius de acero tiene el pateador Qué tranquilidad Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Buen pase de cabeza Hermosa jugada Es un cabezazo fantástico No han perdonado Mario y la jugada termina en gol Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Qué alto que venía esa pelota del córner Sin embargo El salto le permitió conectar con la pelota Y a festejarla Extraordinaria jugada Y está gol El gol que empata todo Es un gol espectacular de larga distancia Zapatazo como vos decís Fernando Qué golazo que ha hecho Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además Qué gran gol con este Se bate el partido Un encuentro Definitivamente Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos A jugar el fútbol con la manos Johnson Debojela maestro Chastruza bien para tapar Johnson Johnson Mete pierna para quedarse con la pelota Debolea Tapa el arquero Qué gran forma de alejar la pelota Va para el costado y puede centrar Balón que se va Corne Qué bien en el cabezazo Una gran posibilidad Va y le pega Zapatazo Otro tiro de esquina más Flamini Se viene un lateral Flamini No sé por qué protesta el árbitro Ha dicho tiro libre Que se aleje y sigue el juego Ahí está la repetición de esta enorme acción Marito Vaya técnica Vaya técnica Y qué facilidad tiene para irse del contrario Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Entra el jugador y quizás tenga una Pero qué bonito Qué bonito Justo Justito el despeje Un disparo Vaya decisión que tiene el árbitro Cinco minutos más Johnson Ha perdido la pelota Se abre espacio Puede ser una oportunidad Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Ha tenido trabajo el refería en esta primera parte Que se va al descanso con un 2 a 2 Final de los primeros 45 minutos No tendría que haber molestia de parte de uno de los técnicos Porque su equipo ha sido el que ha propuesto permanentemente Ha generado, ha pisado el área rival Seguro con un poco de fortuna En el segundo tiempo lo corrigen Pero cómo se puede explicar esto Con tantas oportunidades Y no ha podido marcar Y que sigamos empatados earth, que tiene que habernos Lub posible se differences sociales rincón Increíble No hay culpa Sin razón No hay culpa Son 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 sin Ha comenzado la segunda parte del partido. Tiene la pelota en la banda. Flamini. Les conceden un tiro libre. Se lucha por la pelota. ¿A quién eligió? Que parece le pegó con un huarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Y otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. Quieren romper el empate. Marito, cómo perdonaron en esta jugada increíble. ¿Con qué le pegó? Con la nuez. Por favor, esos entros no se desperdicien. Claro que si no le llega al compañero es que le ha pegado horrible. Deja que Flamini era para ponerse al frente en el marcador. Flamini, la colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. A jugar el fútbol con las manos. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Espectacular disparo. Bien parado en el fondo y por tiro. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? En estos momentos no hay que cometer errores. El arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. ¡Ah, qué buena carga! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Flamini, con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Johnson. Y así le pega la pelota. Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este giro. Con esta parada mantiene viva la competencia. La hizo de Galera y Bastur. La hizo de Galera y Bastur. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. No logran pasar bien la pelota. Flamini. Se están enfrentando por la pelota. Flamini. En cinco llegamos a los noventa y el marcador sigue parejo. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno del juego. Ahí quieren defender. Este tiro libre llega y quizás sea demasiado tarde. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Un tiro libre con el partido agonizando. Transporta la pelota a la zona de ataque. Un partido para vivir de pie. Aún no se define. Un jugador sobre el césped. Evidente lesión muscular. Va con el zapatazo. Un empate que no les gusta. Flamini. Ahí va la pelota. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente lo pegó con mucha fuerza. Ese es el pitazo final. Termina todo en empate, Marito. Y fíjate que uno no lo entiende por la cantidad de disparos que hubo.